Bueno, muy contentas de ampliar el abanico de opciones para la ciudad de Resistencia. Hoy, gracias a una inversión que hizo Movistar y un trabajo en conjunto con el Instituto de Turismo de la provincia del Chaco, agregamos una posta más de préstamos de bicicleta para los vecinos y vecinas de la ciudad de Resistencia. A partir de febrero pueden venir con su DNI, firman un convenio y pueden utilizar una hora gratis la bicicleta para recorrer el parque, para hacer recorridos familiares, para hacer ejercicio, para pasear dentro del parque, lo que quieran, en grupos de amigos, familias y demás. Están invitados, es sin costo, contamos con esta flota de bicicletas y es una propuesta más para todos los días en la ciudad. Por la mañana, en horario a partir de las 8 hasta las 12.30 y a la tarde desde las 16 horas hasta las 20 horas. 25 rodados para chicos y para adultos fue una inversión que hizo Movistar, la empresa multinacional, que hizo al Instituto de Turismo de la provincia del Chaco y el Instituto de Turismo de la provincia. Lo concesionó con la Municipalidad de Resistencia, ya que nosotros tenemos un abanico de actividades en rodados, como el préstamo de bicicleta en el Parque Intercultural 2 de febrero, los fines de semana, así como también el programa Subite a la Bici, que son los recorridos guiados que salen de la Plaza 9 de Julio todos los sábados y con diferentes especiales. Eso viene funcionando, incrementó muchísimo en la pandemia, la gente buscó aire libre, buscó salir, hacer actividades y tenemos recorridos hasta con 70 ciclistas. Vale mencionar que siempre van con el cuidado de guardia urbana, de tránsito, las personas que van a los rodados no tienen contacto con los vehículos y se hacen diferentes recorridos, como fábrica de cerveza, San Buenaventura de Monte Alto. Bueno, tenemos diferentes circuitos para que todos los vecinos y todos los turistas conozcan los secretos de la ciudad de Resistencia.